Carlos, con tanto fútbol encima, yo he visto los partidos debutando en el Racing de Argentina contra Boca, el que jugaba Maradona, me acuerdo perfectamente, y entró por Costa. ¿Ah? Por Costa, que fue entrenador de Alianza, lo reemplazó a él. A ver, Carlos Galván, ¿qué tienes que decir? ¿Qué te inspira esta juventud en esta mañana, ¿no? De martes en Lima Norte. Bueno, más que inspiración, me parece que veo acá el esfuerzo de todos los padres en darle todas las posibilidades para que todos ellos puedan estudiar. Bien, ¿clasificamos a la fase de grupos o no? Sí, para mí tenemos un equipo muy competitivo, lo demostramos este año, y esperemos ahora seguir creciendo en lo futbolístico y para que la universidad, como tú dijiste, esté en nombre de toda Latinoamérica. Muy bien. ¿Tienes hijos en edad universitaria? No, 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 todavía no. No, aún no. ¿Y qué le puedes recomendar a los chicos estudiantes? No, a los chicos ser constantes. Como te digo, no es fácil, no es fácil, a veces se vuelve a estudiar muy monótono, entonces, ante las adversidades, siempre pensar en que los padres están atrás apoyándolos siempre. Muy bien. Habló el capitán de la Vallejo. Muy bien. Este es nuestro equipo.